Música Una ave canta y contempla la hora cuando naciste, niña infantil Ante las plantas de una señora te apareciste con gracias mil Ante las plantas de una señora te apareciste con gracias mil Si acaso tuvo tu sueño con mañanitas de abril El hacedor con sus empeños las aromas de un penicil Música Todos los seres aquí reunidos solo te ofrecen el corazón Y te suplican enternecidos que los recibas en tu mansión Y te suplican enternecidos que los recibas en tu mansión Las aves en la enramada te vieron tierno arrullar Su dulce canto fue una victoria sabiéndote consolar Tus padres llenos de regocijo con tiernos brazos y puro amor La luz de Venus te trae consigo por el ocaso el ardiente sol La luz de Venus te trae consigo por el ocaso el ardiente sol Ya se despide un jilguero con honra de tu natal Con aquel cariño verdadero de tu corazón leal Con aquel cariño verdadero de tu corazón La luz de Venus te trae consigo por el ocaso el edificio de Dios